¿Qué consideras? ¿Con quién? Sola, con mi almohada. ¿A poco vale lo que opine su pareja? Pues no, porque la decisión es mía. Chavis, pero aquí somos bien liosas y... ¿Y cuál? Yiridiana no rompe ni un plato. Ella es una. Es bien buena ella. Bueno, los liosas se les tiene que quitar. Es buena onda, muchachas. ¿De veras se creen ustedes liosas? Yo sí. Yo no. Que ella sea liosa no significa que todas seamos liosas. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuál ha sido la travesura más grande que usted ha hecho en su vida? ¿Travesura? Travesura. Escaparme de mi casa a las 4 de la mañana. Papi, si estás viendo eso, lo siento. ¿Es en serio? ¿Se fue a las 4 de la mañana a dónde? A una fiesta. A una fiesta. Pero en ese entonces, mi papá era muy estricto y nada más tenía... ¡Cállense ustedes! De chale. ¡Cállense! O sea, usted salió a las 4 de la mañana. Y en ese entonces... ¡Rrayó un carro! ¡Ay! ¿Rrayó un carro? Eso es real. Y voy a rajar el de ustedes y me siguen poniendo a mano. ¡No! Eso...